¡Qué alegría como me dijeron! Vamos a la casa del Señor. ¡Qué alegría como me dijeron! Vamos a la casa del Señor. ¡Qué alegría como me dijeron! Vamos a la casa del Señor. ¡Qué alegría como me dijeron! Vamos a la casa del Señor. Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor, ya están pisando nuestros pies, tus sombrales se los salver. Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor, allá suben las tribus, las tribus del Señor, según la costumbre de Israel, va a celebrar el nombre del Señor. En ella están los tribunales de justicia, en el palacio de David. Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. ¡Gracias! ¡Gracias!